Sí, Alberto Cigarroita Comunicés, bueno, invitado por la CEP, proyecto de celebrar una conferencia, un proyecto de explicarle a los parámetros de la CEP, cómo se deben administrar los dineros que viene del Estado, la responsabilidad que ellos acarrense, que ellos acarren. Y denunciar a los que le roban al país. Yo diría que estamos viviendo, que estamos teniendo un buen trabajo, pero que necesitamos más la finura, la certeza de la Dirección General de Ingresos, porque la certeza que nosotros necesitamos, la Dirección General de Ingresos tiene que ejecutarla, necesitamos la Audición General de Ingresos, que se sienta más compromiso con el país, que se sienta más compromiso con la jurisdicción patrimonial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!